El deseo de este gobierno de contribuir al crecimiento económico, al desarrollo económico del país. Y uno de los elementos que nosotros vamos a darle el impulso fuertemente es el tema del Consejo Nacional de Competitividad. Lo importante es empezar y caminar y entregar un país al 2021 en marcha, un país que camina y que aspira a seguir creciendo.